El primer libro que voy a leer es Cartografía de la materia. En él he incluido un poemario que se llama La pureza de la tierra, que fue la impresión que me causó a mí cuando visité por primera vez el cortijo del Freyle. El cortijo del Freyle fue donde ocurrieron los hechos reales que Lorca relata en bodas de sangre. Este libro está publicado por la Diputación Provincial de Jaén en el año, tengo que mirarlo porque tengo muy mala memoria, 2005. Aparecieron las horas, pero las horas eran tuyas y te volvían por el crepúsculo. Aquí solo reina el tiempo, me dijiste, y los blancos rebordes de las formas. Apareció el camino y pesé donde tu cuerpo, pero mis manos de nubes encontraron la lluvia, hielo en el patio y su cerezo seco. Hielve el mercurio de la fiebre y la loba que baja y bordea la cama fría. Al levantarme, encendí tu nombre y el candelabro de plata para seguir viviendo, que al despertar me confunde la aurora y la aurora al día y el día que te piensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!